Estoy en shock porque además hablé con él la semana pasada, estaba pensándome para su próximo proyecto y estábamos en esas conversaciones y esta semana íbamos a conversar, entonces para mí fue un shock absoluto. No recibí de Nicandro más que pura plenitud de trabajo, puro respeto, hicimos Las Hijas de la Luna y siempre fue conmigo tan, sabes, como, no sé, tan generoso. Entonces, puros buenos recuerdos y lo lamento profundamente y le abrazo, abrazo con toda mi alma a su familia, sabes, éramos como una, él creaba como un ambiente de familia y lamento profundamente que se haya ido tan pronto.